Hola, muy buenas. En el último vídeo, recordarás, explicaba cómo podíamos evaluar con rúbricas de una manera fácil, cómoda, eficaz, utilizando para ello un complemento de Google Drive, que se conoce como Corrubrics. Hoy vamos a ver eso mismo, vamos a seguir abordando el tema de las rúbricas, de su calificación automática, pero sin necesidad de salir de Google Classroom, porque dentro de esta plataforma, recientemente, se ha implementado también esa posibilidad. Así que, vamos directamente a ver cómo se puede hacer. Para evaluar una actividad por medio de una rúbrica en Google Classroom, es necesario crear una tarea o una tarea con cuestionario. Observaremos que aparece esta posibilidad entre las opciones de la derecha. Cuando pulsamos sobre el botón correspondiente, surge un desplegable con tres opciones. Podemos crear una rúbrica de cero o a partir de una hoja de cálculo. Asimismo, una vez creada, también sería posible reutilizarla, momento en que se podría editar la rúbrica en caso de encontrar lo necesario. En este vídeo tutorial, sin embargo, vamos a limitarnos a la creación de una rúbrica desde cero. Aquí podemos configurar que la rúbrica sea calificable o no. En caso de que no usemos puntuación, solo aportaría información al alumnado sobre los procesos, dentro de la evaluación formativa, pero lógicamente no generaría ninguna nota. De momento nos aparece un único criterio o aspecto que valorar. Más tarde podremos añadir otros. Es obligatorio introducir un título para el mismo y, opcional, una descripción para aclararlo o especificarlo. A continuación, determinaremos primero el título del nivel, que viene a ser el nivel de logro o de desempeño. En segundo lugar, la descripción, que se corresponde con el descriptor. Y ya por último, el número de puntos que le corresponde. Podremos añadir hasta diez tantos niveles de logro y los correspondientes descriptores como queramos. Seleccionando el orden de puntuación, podemos determinar que el orden de la puntuación sea ascendente o descendente. Para añadir un nuevo criterio, tenemos dos opciones. Pulsar sobre el botón Agregar un criterio o duplicar el criterio ya introducido. Esto último permite reproducir la estructura del criterio anterior, de forma que solo sería necesario variar o modificar los datos diferentes. Podemos agregar hasta 50 criterios distintos. Una vez introducidos todos los aspectos que vamos a valorar, aparecerá la puntuación total que se puede obtener arriba a la derecha. Por supuesto, sería posible asignar a un criterio más valor que a otro, otorgándole más puntos que al resto. Por ejemplo, se podría aplicar una regla de tres para mantener el distinto valor porcentual que les hemos asignado a los diferentes aspectos que valoraremos en la rúbrica. Es en este momento, una vez ha sido creada la rúbrica, cuando si volvemos a editarla, se puede exportar a una hoja de cálculo, lo cual nos puede servir para disponer de una plantilla a partir de la cual poder generar otra rúbrica en otra ocasión de esta otra manera. Especialmente si la rúbrica suma un valor distinto de 10, antes de publicar la tarea en nuestra clase, resulta interesante asignarle una calificación de 10 puntos, de manera que automáticamente Classroom realice la transformación o la equivalencia. Desde la vista del alumnado, éste dispondrá de los distintos criterios con los que se le va a evaluar, de forma que se espera que los tenga en cuenta a la hora de diseñar su tarea. De nuevo, en la vista del docente, por su parte, resulta muy cómoda la asignación de un valor a cada criterio, valores que, por supuesto, el alumnado conocerá cuando se le devuelvan. Insisto, si a la tarea le hemos concedido un valor general de 10 puntos, la plataforma automáticamente realizará la conversión, lo cual puede facilitar notablemente nuestra labor a la hora de calificarla.